Están bien inspiradas, con una historia tan bonita. Exactamente, y que dio mucho más dinero del que íbamos a pensar en dar. Entonces, cagarse a todos los actores, a todos los técnicos y a tu socio principal por... ...dinero. Ahí está el chagotero, está la meleca. ¿Enseña algo? ¿Aprende algo? ¿Se aprende algo de eso? Sí, que cuando... ...que hay que firmar los papeles, eso es lo que hay que aprender. Porque hay uno como, en este caso en particular... ¡Ey, compadre, vamos, la buena onda, loco! En serio, vamos, compadre, vamos para arriba. Hasta ese momento no habéis tenido una decepción, ¿te puedo decir una decepción? ¿Desilusión? No, laboral tan profunda, no, claro, por supuesto. Todo entre amigos, además, habían dado entre todos. No éramos amigos, nos hicimos amigos en el camino con el director. Pero claro, después, después nos robaron la plata con su contador, curiosamente. Y después él me roba la película, Dios mío. Esto es un buen... No, bueno, vea, te pasaste.